Si te apasiona resolver los problemas complejos que enfrenta la sociedad en la carrera de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Adolfo Ibañez, te preparamos para esto y mucho más. Desde el inicio de tu carrera abordarás conocimientos en manufactura, materiales, fluido y diseño mecánico. Serás capaz de gestionar, diseñar y desarrollar proyectos, además de fabricar sistemas en todos los sectores e industrias productivas. Al finalizar tu formación como mecánica o mecánico UAI, serás un profesional capaz de desempeñarte en cualquier industria, la minería, la manufactura, agricultura, alimentos, donde sea que existan máquinas, la mecánica está presente. Tus habilidades serán fortalecidas por nuestra formación transversal en artes liberales y te permitirán emprender e innovar en el ámbito de las tecnologías de la industria mecánica, con una amplia mirada y pensamiento crítico. Te invitamos a formar parte de esta carrera que mueve al mundo con un programa único de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez. Te invitamos a crecer más en la UAI. La Universidad Adolfo Ibañez